La 40 fue la primera radio, aquí en Santiago que nos volvió las puertas, con todas espalda, así es que chiquillos de la 40, chiquillos de la 40, ustedes son fundamentales en esta carrera de los bachers, así que, por eso me estará acá, gracias a ustedes por haberlo venido, por estos pantalones. Muy bien, hola, antes de llegar a la nación, ahora que siempre vamos a estar por primera vez en Santiago, en Santiago, en Santiago, en el 8 de diciembre, en el Teatro Capulical, aquí es que van a estar presentes una noche llena de voz de la provincia, así que invitados el 8 de diciembre a la nación, gracias. Y buscamos ahora a Silores, con esta que es la última que dice. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!